Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este martes 15 de noviembre. Un grupo de maestros de educación física y de inglés bloqueó el Boulevard Colosio con calzada San Bernardino para exigir a la Secretaría de Educación y Cultura que asignen plazas con sueldos bien remunerados, les pagan 700 pesos a la semana. De enero a noviembre se han detectado 81 casos de riqueza en Hermosillo, de los que 9 corresponden al poblado Miguel Alemán. A la fecha se han recibido 826 denuncias por violencia familiar en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal por casos de abusos cometidos en hogares de Hermosillo. Del 18 al 21 de noviembre Tesorería Municipal tendrá descuentos por el buen fin del 100% de en recargos por pago de predial, traslado de dominio, multas de tránsito y multas administrativas, además de un 50% de descuento en la base de multas de tránsito recién impuestas. Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Hermosillo participó en un simulacro de búsqueda y localización de pacientes en estructuras colapsadas por terremoto. En esta actividad participó un integrante del Grupo Topos de la Ciudad de México. Para empezar el día, Hermosillo.